En el marco del Día de la Lucha contra el Cáncer de Mama, Juan Ramón Cárdenas Araujo, conocido en la música como el DOC, ha compuesto el tema Batalla Rosa, que busca crear conciencia sobre esta enfermedad. Así lo da a conocer en Telerreportaje. Reuní con unos amigos, compañeros ciclistas, los cuales me dieron la idea y la oportunidad para poder trabajar con ellos, ese club ciclópatas, y es donde sale la idea para precisamente fomentar lo que es la concientización a todas las personas, a todos los, bueno, digamos, a todo el público en general sobre lo que es la Batalla Rosa. ¿Qué quiere decir la Batalla Rosa? Que viene siendo prácticamente el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama. Es por ello que me da inspiración para realizar precisamente esta canción que se llama La Batalla Rosa. El galeno de profesión sabe de la importancia de este tema y de crear campañas preventivas y preocupado por el número de casos, es que toma la decisión de hacer esta letra. Y que subió una tasa precisamente de las personas que han contraído lo que es la enfermedad del cáncer. Desafortunadamente esta enfermedad se ha estado haciendo muy viral y como dice parte de la letra, es una enfermedad que se ha vuelto muy viral y que viene acabando precisamente con muchas reinas, muchas princesas, porque no respeta edades ni jerarquía. Entonces es por ello de que estamos precisamente proyectando esta letra para que todos vayan haciendo conciencia precisamente sobre lo que está pasando actualmente. El doc también aprovecha para invitar a un evento recreativo este 20 de octubre. Vamos a estar el día 20, el 20 de octubre los esperamos a todos, el público en general, a todos los amigos ciclistas, a la comunidad ciclista para que se acerquen al Parque Lineal de la Colonia Indeco a partir de las 6.30 de la mañana, donde vamos a salir con un recorrido desde lo que es la Colonia Indeco hacia lo que es el Monumento Carlos a Madrazo, donde terminaremos haciendo el tradicional Lazo Rosa. Por lo tanto vamos a invitar a todas esas personas para que nos acompañen. En el cáncer de mamá yo les vengo a platicar, una enfermedad que se ha vuelto muy viral, explórate mi niña no te vaya a tocar, porque eres bella y mereces vivir más.